Vivimos noches colmadas de derroche, embriagados de besos y caricias Vivimos días intensos de pasiones y navegamos en el mar de las delicias La nostalgia me tiene destrozado, tus recuerdos me llegan sin parar Me duele tanto pensar que no me amas y que otro amor hoy ocupa mi lugar Y dime si te llevo al cine, y dime si te invito a bailar Y dime si te sube al cielo, y dime si te hace soñar Y dime si le causan celos, los detalles que guardas de mi Y dime si le has comentado que fue el primero que te hizo feliz Como quisiera ser Dios por un instante no más, para poder comprobar que me has dejado de amar Te derretías en mi como un pedazo de hielo, porque era yo aquel bombero que apagaba tu fuego Y dime si te llevo al cielo, y dime si te lleva al cine, y dime si te invito a bailar Y dime si te llevo al cielo, y dime si te hace soñar como yo Y dime si te llevo al cielo, y dime si te llevo al cielo, y dime si te hace soñar como yo Y dime si te llevo al cielo, y dime si te hace soñar como yo Donde brotaron esas ganas de pecar, fue tu cuerpo mi instrumento musical Donde toque mis sinfonías a la mar, en mi piel quedo impregnada tu fragancia Me marcaste hasta tu huella digital, hoy voy triste con mi alma solitaria Me cambiaste y no lo puedo evitar, y dime si te llevo al cine, y dime si te lleva al cine, y dime si te invito a bailar Y dime si te sube al cielo, y dime si te hace soñar, y dime si le causas celos, los detalles que guardas de mi Y dime si te hace soñar como yo, y dime si te hace soñar como yo Como quisiera ser Dios, por un instante no mas, para poder comprobar, si me has dejado de amar Te derretías sin mi, como un pedazo de hielo, porque era yo aquel bombero que apagaba tu fuego Y dime si te lleva al cine, y dime si te invita a bailar, y dime si te sube al cielo, y dime si te hace soñar, y dime si te lleva al cine, y dime si te invita a bailar Y dime si te sube al cielo, y dime si te hace soñar, y dime si te causas celos, los detalles que guardas de mi Y dime si te hace soñar, y dime si te hace soñar, y dime si le has comentado, que fui el primero Que te hizo feliz